Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, su mundo TV cobertura mundial. A través de los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del telecable dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable, y el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com, masivamente a través de las redes sociales y análisis profundos, profesionales, éticos en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital, Primicias Punto Net, Primicias Punto Com Punto D.O. Parece que a los dominicanos se le ha olvidado el COVID-19, pero no debe ser así porque las autoridades confirman un incremento en los casos de COVID y reaparecen los internamientos de ciudadanos afectados por el virus. Se reporta que el país no tenía personas hospitalizadas por el coronavirus desde hacía casi tres meses y comienzan a ser tratados por casos de COVID personas mayores de 60 años. Cuando se reportan 777 casos nuevos de COVID, indica que es un tema para reiniciar, no abandonar el uso de mascarillas y no abandonar la higiene, no hablar de cerca en grupos de personas para tratar de evitar casos y estar atentos a las orientaciones del Ministerio de Salud Pública y su dirección de epidemiología que siguen no solamente el caso del COVID en República Dominicana, sino también otras enfermedades, otros virus. Aprovechamos la ocasión para orientar a la población dominicana no solamente por los casos del COVID-19, sino también del dengue, la lectospirosis y orientar sobre la necesidad de que como estamos en verano, usted consuma más agua para enfrentar el calor. Ayer se reportó un número de muertos en la parte sur de Estados Unidos por el calor. El calor está azotando a México con graves consecuencias. El calor y el humo de los incendios castiga a Canadá y se reporta que incluso ese humo está llegando a Europa. Tenemos la necesidad de preservar el agua. Las lluvias han venido cayendo nuevamente de manera muy lenta y necesitamos un uso correcto del agua en la República Dominicana. Pero necesitamos agilizar la siembra de árboles en las cuencas hidrográficas del país. Necesitamos detener el asalto, el saqueo a los ríos de la República Dominicana. Necesitamos orientar a la gente sobre el impacto del sargazo y también mencionar un tema que este programa no abandona ni abandonará. no abandona. Eso que ustedes ven ahí, en esa imagen, es el atentado a Loma Novillero que ha motivado a la autoridad pública a apresar a cuatro personas que serán llevadas a la justicia por atentar contra la naturaleza en Loma Novillero. Hay que allanar completamente a Loma Novillero porque este programa insiste en que unos pocos dominicanos no pueden estar destruyendo la naturaleza para que desaparezcan ríos del país. Ahí hay que apretar la muñeca, como dicen en los colmados del sector de Villajuana. Hay que apretar la muñeca para combatir a los destructores de Loma Novillero, una reserva natural hermosa que usted cuando va pasando desde Villa Altagracia hacia la cumbre, usted observa ese verdor que motivó una reforestación importante en los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco. Hay que decir que no basta con cuatro presos, con cuatro personas sometidas a la justicia. Hay que confiscar todo lo que ilegalmente están haciendo ahí. ¡Confiscar! Y no permitir que tumben una sola mata ahí en ese lugar. Lo mismo ocurre con el caso de la Loma de los Siete Picos. Aquí en Yamasá, donde nace el río Sama, necesitamos preservar todas las fuentes de agua en la cuava en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Necesitamos auditar los recursos naturales en la provincia, la provincia Sánchez Ramírez, el impacto de la minería en los recursos naturales. Necesitamos también en Maimón, ahí en Bonao y en el propio Bonao, todo el entorno de Falcondo, de la mina de Maimón. Todo eso hay que investigar cuál es la situación de la foresta. Pero mientras tanto, accionar también contra los destructores, los saqueadores del río Yuna, víctima también de los areneros, de los mismos areneros que han llevado a la tumba a más de 500 ríos en la República Dominicana. Y precisamente eso contradice las inversiones que ha hecho el propio Estado con dinero propio recaudado en el país, como con préstamos internacionales, el Estado construyendo presas y delincuentes destruyendo los ríos que impiden que llegue el agua a las presas y a otros lugares del país. En la línea noroeste hay que investigar la situación en restauración, en Loma de Cabrera, en la ruta forestal, Nalga de Maco, que es una ruta forestal que queda, que comunica la línea noroeste montañosa. Ahí mismo, por ejemplo, frente a Santiago Rodríguez, del otro lado está las matas de Farfán. Pero si usted está en San José de las Matas, del otro lado de las montañas está San Juan de la Maguana. Y hay que ver, analizar la situación de la cordillera central. Arrancando las semanas hablamos aquí de la destrucción forestal en San José de Ocoa. Dijeron que para construir una instalación deportiva, pero no podemos destruir los árboles para hacer una instalación deportiva. Lo que hay que buscar es un lugar que permita realmente sin hacerle daño a la naturaleza, la construcción de esa obra deportiva. Hay que ver el trayecto de Sabana Larga, de Ocoa, Constanza y todos esos puntos para ver cómo está la foresta por ahí. Porque recuerden las presas de Jigüey, Aguacate, la presa de Valdecia, que es la principal fuente de agua del gran Santo Domingo. Pero también vamos a accionar con el río Baní para restablecerlo. El río Ocoa, que cuando usted va a la zona de Valdecia, entre Palmar de Ocoa y la carretera que comunica hacia la vía principal que comunica al cruce de Ocoa con Asua, usted sale a Tillo, todo eso hay que también investigarlo. Porque uno ve ese río Ocoa nada más con piedra, sin agua, al igual que el río Baní. El último día que vimos el río Baní con agua fue con las inundaciones recientes. Pero es que nosotros necesitamos ver, así como en Estados Unidos y Canadá se ve en la catarata del Niágara, ese río Niágara repleto de agua y esa agua brotando. El deseo de hablando la verdad es que cada río de República Dominicana tenga el agua y la protección necesaria y que no agonicen. Pero el problema no es solamente de la tala de árboles, sino de los atentados con grandes cantidades de basuras lanzadas desde Jarabacoa, que terminan en el mar allá en el Monte Cristi, donde estuvo el padre de la independencia de Cuba, José Martí, donde estuvo a finales del siglo XIX el generalísimo Máximo Gómez. Pero también hay que investigar cuál es la situación de los árboles en Jamao, camino a la provincia de Puerto Plata. ¿Qué vamos a hacer con la cordillera sectentrional atacada por los que hacen daños y que usted observa cuando circula por la circunvalación norte en Santiago de los Caballeros? ¿Qué vamos a hacer con la foresta en la ruta de la cordillera hacia Jicomé, donde nace un río que le suple agua a Esperanza? Luego, las montañas de Jicomé abajo, las montañas donde nació el coronel Fernández Domínguez en Damajagua, Esperanza. ¿Qué vamos a hacer con la ruta de árboles desde el cruce de Guayacán hasta Puerto Plata, el Mamey, Esterohondo? ¿Y qué vamos a hacer también con los árboles? Cuando usted llega al Mamey, dobla a la derecha, se dirige a la Isabela Histórica y también llega a Luperón, también hay que darle atención a esos árboles. ¿Pero qué vamos a hacer con los manglares allá en la playa de la Ensenada, la ruta de la playa de Buen Hombre, de Punta Rusia, de la Ensenada, del propio mar, ahí en Luperón, Puerto Plata, donde anteriormente usted veía un mayor verdor, pero donde también la naturaleza ha sido castigada por la mano del hombre? Nosotros necesitamos ver punto por punto el tema forestal del país. Vemos el daño de casi 600 incendios en este año. Esa ruta Barahona, Pedernales, la ruta de la provincia Bauruco, la descubierta Jimaní y toda la provincia Independencia. Evaluemos qué pasa con la laguna de Cabral, allá en Barahona. Pensemos también en esa zona de polo para ver qué pasa, paraíso, qué pasa con la foresta dominicana. Enfrentemos a los que quieren llevarse el pachulí dominicano para venderlo a fabricantes de perfumes extranjeros. Desterremos que en Europa estén utilizando el carbón de los árboles dominicanos, allá con un negocio que tienen, al parecer, haitianos y malos dominicanos. Pensemos en la ruta forestal, San Juan de la Maguana, las matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Asua, Padre de las Casas, que, por cierto, estuvo recibiendo la mayor cantidad de lluvias hace poco, con una cifra récord que terminó con grandes inundaciones y que deben motivar, precisamente, una mayor reforestación en la zona. No abandonemos la ruta forestal de Bánica, Pedro Santana, la carretera internacional y averigüemos qué pasa con las cuencas de los ríos, precisamente, en esa ruta de la carretera internacional que llega hasta Dajabón y que comunica con Elías Piña y otros puntos de la zona. Pero, no abandonemos el río Panso, el río histórico de la provincia Bauruco y todas esas fuentes de agua tan importantes en las comunidades de Duvergé, en Neiva, que son fuentes para el turismo interno. Pensemos en pedernales y el impacto del desarrollo turístico en la foresta y los recursos naturales. Finalmente, estamos de acuerdo con que hay que adoptar una política firme respecto al sargazo y anoche me decía un gran dominicano y una gran dominicana que toda esa agua contaminada e impactada por fertilizantes llega al mar y aparte del sargazo que llega a República Dominicana, pues, esa agua con fertilizantes termina también generando sargazo. Pensemos en una mayor vinculación de todos los organismos públicos y privados del país para defender la naturaleza que debe ser también protegida en la región este de la República Dominicana, una región que con la mayor cantidad de habitaciones turísticas es precisamente la que más agua dulce, agua dulce demanda. ¿Y hasta cuándo tendremos agua suficiente, dulce para atender una creciente demanda de los hoteles del este, del incremento poblacional en el este, pero también del incremento poblacional dominicano que demanda más agua en un país en el cual cada vez más se produce de manera alarmante y preocupante menos agua? El hecho de que tengamos un déficit de 69 millones de galones de aguas todos los días revela la necesidad de preservar las fuentes acuíferas del país y la foresta y los ríos y los arroyos de la nación. Retornamos en un momentito, vamos a hablar de dinero sucio, de drogas, de delincuencia, de crímenes y de cuchumil cosas más hablando la verdad su mundo TV. Bien amigos y amigas de hablando la verdad su mundo TV, canal de 101 1101 HD de claro, canal 46 de Wyn Telecom, canal 20 del telecable dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web submundotv.com, redes sociales recorriendo el mundo y análisis de profundidad, trabajo de investigación, periódico primicias.net, primicias.com.do y el periódico Primicias Impreso. Señores, uno no quiere hablar de violencia porque no somos reproductores de actos violentos, condenamos la violencia cada segundo, pero no podemos dejar de analizar el deterioro de la sociedad dominicana a la que tanto amamos y queremos. Que ocupe la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañado de otros organismos del Estado, 1.3 toneladas de cocaína en las costas de Baní y Santo Domingo, revela que el narcotráfico no duerme y que a pesar de los golpes sigue persistiendo en utilizar la República Dominicana como un punto importante para el tráfico de drogas internacional y también para fomentar con una parte el mercado interno de la droga. Vemos como también el tema de la droga impacta a dominicanos que residen en España, algunos de los cuales han sido detenidos en las últimas horas por el ingreso y comercialización de drogas en España. Pero hace apenas 24 horas conocimos la información de que en Puerto Rico apresaron a varios dominicanos con un cargamento de cocaína valorado en 23 millones de dólares. Este afán de lucro con el dinero sucio de la droga, este afán de enfermar a ciudadanos con el consumo de cocaína y otras drogas forma parte del problema que se va agravando y que genera violencia, enfermedades, muertos, como también el enfrentamiento a tiros entre miembros de bandas que se disputan puntos de drogas frecuentemente y hace poco se produjo un intercambio de tiros, un enfrentamiento a tiros entre narcos en Santiago de los Caballeros. no es solamente la sociedad de la cocaína y de otras drogas, es también la sociedad del síndrome que hay que comprobar en juicios orales, públicos y contradictorios la persistencia del uso de los supuestos intercambios de disparos. En las últimas horas se reporta que en un supuesto intercambio de disparos cayó abatido en Santiago de los Caballeros una persona acusada de ultimar al subdirector de transportación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata al que en un atraco le quitaron la vida el pasado domingo 25 de junio. Estamos hablando de una sociedad más violenta cada día y en la que tenemos no solamente el tema de las balas que ahora perjudican a niños como uno que perdió la vida en Santiago en medio de una balacera. Vemos como en San Cristóbal mataron a un comerciante cuando cerraba su negocio pero vemos que ayer hicieron una rueda de prensa a los comerciantes de Santo Domingo Oeste para denunciar la ola creciente de robos y atracos en Santo Domingo Oeste. Ahí no solamente hay robos y atracos sino una delincuencia que se enfrenta a tiros en los barrios de Herrera el barrio Enriquillo y otros casos que han sido debatidos con profundidad en hablando la verdad. La violencia se sigue imponiendo en el país y coincide también con una violencia internacional con tiroteos en los Estados Unidos en los cuales pierden la vida muchos norteamericanos con esa gran cantidad de armas de fuego en manos de civiles en las últimas horas también la violencia ha provocado violentos disturbios en Francia por la muerte de un adolescente. Señores hasta el calor el creciente calor en muchos países está fomentando la violencia nuevamente hablando la verdad se opone a la violencia y favorece la paz una violencia que llegó anoche que llegó ayer a Nagua donde en otro supuesto intercambio de disparos le quitaron la vida a un dominicano acusado según las autoridades de diferentes delitos. Este programa quiere en vez de intercambio de disparos que cualquier persona que sea acusada con las pruebas correspondientes ante el ministerio público y ante la justicia sea juzgado en un juicio público oral y contradictorio porque las balas de los intercambios de disparos generan luto generan muerte y realmente lo primero que hay que hacer en el país es preservar las vidas. Quiero hacerme eco en otro orden de Hipólito Mejía Hipólito Mejía comiéndose ayer a Leonel Fernández a quien acusó de no saber nada de planificación. Mientras tanto Leonel Fernández endurece la oposición al gobierno al igual que la fuerza del pueblo su partido que ayer motivó a su senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal a llevar bizcochos a una sesión del Senado para celebrar las obras inconclusas en la provincia de San Cristóbal. En esa sesión los senadores Iván Lorenzo y Dionis Sánchez uno de Elías Piña y el otro de Pedernales se comieron el gobierno por el tema de la delincuencia. Una delincuencia que amerita un estudio profundo de lo que ha pasado con la delincuencia en este gobierno. La delincuencia en el periodo 2004- 2012, la delincuencia en los gobiernos de Danilo Medina 2012- 2020, en el gobierno de Hipólito Mejía 2000- 2004, en el primer gobierno del doctor Fernández 96- 2000, y de ahí en adelante por ser lo más próximo, evaluar cuáles han sido los delitos principales cometidos por los delincuentes en la República Dominicana, pero también determinar cuáles son los delitos de mayor incidencia a los cuales se le suman ahora los delitos del cibercrimen, de la ciberdelincuencia, de los clonadores de tarjetas, de los que se roban la identidad de las personas, de los que le hacen fraudes digitales a los grandes, medianos y pequeños negocios, y una delincuencia armada en las calles, penetrando a hogares, a negocios, y también robando en plena vía pública. En otro orden, el tema de los empleos, de los negocios chinos en la República Dominicana. Los duartianos están denunciando hoy que se incumple la ley que dispone que el 80% de la mano de obra en los trabajos en el país deben corresponder a dominicanos y dominicanas. Dicen que los establecimientos chinos están violentando esta ley, pero no solamente nos quedemos en los comercios chinos. Veamos cómo están desplazando motoconchistas haitianos a los dominicanos cómo los dominicanos se han dejado quitar los triciclos repletos de vegetales y de cocos y de frutas por los haitianos. Los haitianos están consumiendo y otros extranjeros entre un 26 y un 30 por ciento del presupuesto de la salud en la República Dominicana. Los haitianos se quieren coger con una ocupación pacífica y sin bulla no solamente los empleos de la República Dominicana sino que se quieren coger la República completa y no debemos aceptar ni los mandamientos de potencias extranjeras que históricamente han planteado a la Franca la fusión de Haití y la República Dominicana algo algo inaceptable la fusión de la República Dominicana y Haití dos países diferentes la República Dominicana con cerca de 12 millones de habitantes que deben levantar su voz a favor de la dominicanidad de su República Dominicana de nuestra República Dominicana proclamando con las banderas dominicanas en las manos con la bandera tricolor esa República Dominicana que con su independencia efímera con la labor de los febreristas y la independencia de 1844 con las numerosas e importantes batallas para consolidar la independencia nacional y también valorar y repetir si es necesario la restauración de la República pero también estar vigilantes para que el pueblo no se deje robar el gobierno dominicano por intereses locales y extranjeros que quieren convertir la República Dominicana en un país no independiente vamos a apostar a la dominicanidad vamos a enfrentar los problemas del país evaluemos los políticos que le han fallado al pueblo dominicano de todos los partidos políticos sin excepción hay que evaluarlos para ver si se ganan el respaldo del pueblo la confianza del pueblo y echar este país hacia adelante siguiendo con otros temas hay que llegar hasta hasta las últimas consecuencias investigando los contratos de ventas dispuesta esa revisión anoche por el presidente Luis Abinader para ver cuál es la situación de la venta de los terrenos del consejo estatal del azúcar que al igual que los ingenios no debieron nunca desaparecer porque eran el alma de la economía de las provincias azucareras del país y recordemos aquella famosa vinta de azúcar siendo Fernando Álvarez Bogar director del SEA en la década de los años 70 del siglo pasado cuando el país se benefició de un precio de 65 centavos de dólares la libra de azúcar ya no vemos en los periódicos que solamente hablan de los ingenios privados del país ya no vemos temas como este que yo investigué en el archivo general de la nación antes se hablaba de que los ingenios del SEA producían más de un millón de toneladas molían más de un millón de toneladas de caña y tenían cientos de miles de sacos de azúcar de melaza para la industria del ron y para alimentar el ganado en los pueblos se bebía guarapo de caña acabado de exprimir las comunidades utilizaban los pendones en las artesanías y usted veía un ejército de personas trabajando en las colonias cañeras siendo niño vi en esperanza el ingenio esperanza fundado en el 1955 y que tuvo cuatro colonias cañeras excelente la la libertad colonia libertad colonia boca de mao entre esperanza y el puente san rafael de mao la colonia de amina la colonia de esperanza en el mismo los alrededores del mismo pueblo pero ya nada de eso existe y esos empleos del ingenio esperanza se perdieron se inventaron una famosa zona franca que debieron coexistir juntas la zona franca y el ingenio y cuando vamos al pueblo vemos la chimenea histórica de lo que fue un ingenio exitoso vamos al cambio y vamos a hablar de otros ingenios pero por razones de tiempo lo haremos otro día vamos al cambio para venir con los minutos finales en este día y vamos a hablar de los gastos del gobierno bien amigos y amigas los minutos finales de hablando la verdad en este día se revela hoy que el gasto público aumenta en un 26 4% en los primeros cinco meses de 2023 y vemos como el gasto de capital que es la inversión en obras en gastos reproductivos en obras en construcciones inversiones del gobierno pasó de 36 mil 273 millones en mayo 2022 a 52 mil 539 millones de pesos hay un dato de que tiene que ver con los intereses de la deuda que revela cómo va creciendo el endeudamiento público y su impacto en las finanzas públicas en los primeros cinco meses del año pasado el gobierno destinó 69 mil 786 millones para el pago de intereses de la deuda pero ya en los primeros cinco meses del año 2023 enero mayo aumentó 84 mil 818 millones de pesos también vemos un incremento considerable en las transferencias al sector público de 93 mil 942 millones a 135 mil 47 millones en lo que va de este año 2023 23 y solamente al sector al subsector eléctrico le transfirieron 36 mil millones de pesos un sector eléctrico que está muy caliente con las escandalosas tarifas la facturación eléctrica el encarecimiento de la energía eléctrica vamos rápidamente a comentar que las MIPIMES piden acceder a los recursos del encaje legal con todo su derecho que la junta central electoral ha dictado la proclama electoral que deja abierta la fase de precampaña las reservas de los partidos políticos para alianzas electorales y oigan este dato los aspirantes presidenciales podrían gastar hasta 565 millones de pesos en precampaña y la gran pregunta y cuánto más gastarán después que sean escogidos oficialmente en una desbordada campaña electoral que comenzó en el país al otro día de la juramentación de Luis Sabinader como presidente de la república que bueno que la junta emita su resolución que hable de monitoreo y control sobre el dinero que movilizan los partidos políticos en el país en otro orden los reclamos de los empleados del metro llegaron ayer al palacio nacional hay un compás de espera de una semana para negociar una salida a esos dominicanos que reclaman que se le paguen las prestaciones laborales que se la paguen y que el gobierno se dé cuenta que tiene mucho ruido con el tema del paro en el metro ruido también según los regidores del PLD en una crisis que denuncian una supuesta crisis que denuncian en la alcaldía de Santo Domingo Oeste mientras el anuncio de la llegada de seis vagones para la línea uno del metro es una noticia positiva para el país también una noticia de que la presa de Montegrande estaría lista este año y más noticias positivas es lo que necesita el pueblo dominicano queremos ver un pueblo sonriente un pueblo con menos inflación un pueblo que tenga el dinero para comer mangú con los tres golpes sancocho el plato bandera y que además como decía mi inolvidable amigo periodista Leo Reyes el asuano también recursos para disfrutar la vida y bailar el merengue el son la bachata el bolero son el son montuno la salsa con elegancia y que además un pueblo que nunca esté deprimido mañana será otro día hablando la verdad su mundo tv cobertura mundial su mundo tv la bachata el asuano el asuano la bachata Gracias.